Y va a poder, porque a veces los aldeanos o en los cofres nos encontramos manzana dorada encantada. Ojo, eh, que conseguir eso, espérate. ¿Tenas tengo? Vale, vale, a ver, a ver, a conseguir manzanas tengo que talar. Vale, espérate, un momento. ¿Cuánto oro me queda? Bueno, oro tengo, eh. Bueno, tengo bastante y el suficiente para poder hacer más manzanas doradas. Cosas que vamos a tradear también con los aldeanos. No hace falta tampoco que sea talando árboles, ¿vale? También necesitamos talar árboles para poder terminar esto, porque mira cómo está. Mira cómo está esto. Y sigo sin hacerme el cubo de agua, ya lo sé. Es verdad, sigo sin hacerme el cubo de agua. Pam, 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 pam. Y esto lo vamos a guardar como si fuera, vamos. Y esto aquí, porque lo vamos a necesitar. Pam, pam. Vale, necesito los otros... Los otros... ¿Cómo se llama? Las otras roscas de caracol, los que las llamo así. Pam. Cuando consigamos eso. Va a ser... Esto serían seis... No, cinco. Vale, tengo cinco. Me faltan tres. O sea que tenemos que ir a o a pescar o a explorar. Yo creo que más bien va a ser lo primero, ¿eh? Yo creo que más bien va a ser pescar. Vale. Pam, pam, pam. ¿Ves? Me faltan tres. Vamos a avanzar. Tranquilos, chicos. Estamos avanzando. Como pone en el capítulo anterior en YouTube, pone que voy avanzando. Creo. Jiji. Pues lo mismo digo. Lo mismo digo. Lo mismo digo. Y ahora viene la etapa. Los capítulos de... Preparándome para el end. Que serán lo mismo que en el Nether. Serán unos dos o tres capítulos. Vale. Obviamente de varios directos. Y... Y bueno. Pero en dos directos esto no se consigue, ¿sabes? En uno o dos directos esto no se consigue. Esto requiere... Ciencia. Tiempo. Así que tranquilos. Eh... Y como estoy a gusto, ya lo sabéis que siempre estoy aquí súper bien con vosotros. Aunque no haya nadie, pero... Como esto me gusta muchísimo. Tenemos que hacer más antorchas. Pero ya sabéis que... Ahora como tenemos esto de la antorcha. Que va súper bien. A mí me da igual. Tener pocas o muchas. Lo importante es llevar siempre antorchas. Lo importante, chicos, es siempre llevar una antorcha a la mano. En el inventario. A ver. De hecho, me voy a cambiar. Me voy a poner así. Porque como ahora no nos vamos a ir a ningún lado. Estamos en casita, tranquilamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos, vamos, vamos. Dirá, ¿cuántos pedernales quiero conseguir? No sé, pero unos cuantos estaría bien. ¿Cuántos tengo? 23. Son pocos. Pero... Tengo bastante grava, eh. Bastante grava. Así que... Es que claro. La aldea no sé cuánto tradea. Creo que eran 5. Ya no me acuerdo. No sé. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Ahora iremos a... Al aldeano a ver cuánto tradeaba. No me acuerdo. Eran 5, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo qué sé. En la que no había nadie. Y he dicho, aquí no hay nadie y me voy. En esa. En esta de aquí. A ver, espérate. Toc, toc. ¿Se puede entrar? Aquí no hay ni Peter. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Se han ido. Se han ido. ¿Qué digo yo? Para el aldeano, ¿cómo le puedo quitar la... Otra más pequeña? Más pequeña. Otra más pequeña. Ah, ya sé cuál dices. Vale, 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 vale. Ya sé cuál dices. Creo que ya sé cuál dices, eh. Esta de aquí, ¿verdad? Esta. Tú dices esta. ¿Qué dices esta? Creo que sí. Pues, no sé. Señor. Lechero, ver aquí. Venga aquí. Pss. Señor. Venga aquí. Ya. Venga aquí, señor. Mire, mire, mire. Para los que tengo, sí. Señor. Señor. Pss. ¿Qué está? ¿Es usted? Dame, mire, 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 mire. Dame, 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 dame experiencia. Dame, dame todo. Ahí está. Muy bien, señor. Señor. Ha desaparecido. Ya puedo. Ah, sería este. Sería este. Pero este no es el plechero, eh. Este es otro. Este es el librero. Señor. ¿Dónde se había ido usted? ¿Dónde se había ido? ¿Dónde se había ido el señor? A ver. Ahí, 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 ahí. Toma, toma palos. Toma palos y dame experiencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Date quieto! ¡Date quieto, calamar! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! Mira, oye, aparte de conseguir calamares y peces, que los peces me van a venir bien para el tema de la comida. Que rellenan bastante. Eh... También consigo pelear. También consigo... Eh... Bastante experiencia. No estaros quietos. Muy escurridizos. Muy escurridizos. ¡Dios! Menos mal que spawnean, porque si no... No hubiera terminado con los peces. Los hubiera extinguido, eh. ¿Eh? ¿Eh? ¡Uy! Respira. Respira, respira. 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 Cojamos aire. ¿Lo que significa respirar, no? El aire. Y exhalarlo. Le falta ponerle el nombre. ¡Date quieto, calamar! ¡Calamar! ¡Pss! ¡Pss! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¿Por? ¡Bueno! Vale, 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 vale. Estoy en ello. Estoy consiguiendo. Voy a llegar al nivel 30. ¡Ya llega al nivel 30! ¡Uuuu! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Vamos a poder tradear. Seguir tradeando con los aldeanos. Y voy a poder conseguir... La armadura de diamante. Desencantarla. Y volverla a encantar con encantamientos más interesantes. No sean los que vienen ya de fábrica. En la armadura esa. Un poco... Un poco cutres. Encantamientos, la verdad. Un poco... Un poco, ¿eh? No nos los desencantaría. Si no, no los quitaría. A poner otros mejores. Eso significa que los que vienen ya en la armadura esa... Porque están un poco... ¿Sabes? No me convencen. No me convencen. De hecho, tengo ya la parte de una armadura entera. Me faltan los pantalones. De una armadura. Me falta otra. Bueno, nivel 30. Viven 30. W. Lo había dicho, pero... W. Aleano tradea con 5. Si no me equivoco de ti. ¿Te quieres entrar en casa? Gracias. Gracias por entrar en casa. Eh... Pam. Eh... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a llevarme esto. Voy a llevarme... No, espérate. Todo no. Me voy a llevar... La mitad. Vale, me voy a llevar 9. Y la grava que tenga. Porque... Con esto y con grava... Puedo conseguir pedernal. Espérate que la grava... La grava me la ha dejado en el... En el cofre de... En la sala de cofres. Me parece que me la ha dejado en la sala de cofres. No me equivoco. Porque con... Uno de... De... Una esmeralda. Y... Eh... Grava. Puedo conseguir 10. De pedernal. ¿Ves? Me falta... 3 de... 3 loscas de nautil. Eh... Con eso... Puedo conseguir... Más esmeraldas. Eh... Esta... ¿Puedo estar a grabar? Yo pensaba... ¿Grava? No me digas que... Muy bonito todo. Yo toda... Yo toda... Pensaba... Yo toda segura de decir... Vale, tengo que grabar. Tengo que grabar. Pues... No sé. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con la grava? Pero si antes tenía... A ver... ¿Quimarlas? No la ha quemado. Y en el cofre este no está. No entiendo. No entiendo. No entiendo absolutamente nada. Pero no. Yo no sé si puedo tradear con el señor todavía o no. Pero bueno. Igual. Igualmente... Me llevo todo. Vamos a ver, señor. Señorito. Ven aquí. Pa-ra-pa-pa. Vale. Bien. Muy bien, señor. Si me gusta. No me hace como los míos del carbón. Que no quieren tradear. Muchas gracias, señor. A ver. Pero... A ver, a ver. Patatas, patatas. ¿Quién quiere patatas? ¿Quién quiere patatitas? ¿Usted quiere patatas? Yo le doy patatas. Tengo muchas. Un imperio de patatas, señor. Mira, mira, mira. Cuántas patatas. Mira cuántas patatas. Mira, mira, mira. Mira las patatas. Mira, mira, mira las patatas. ¿Hapito? Es que... Es que no me hacen caso. No me hacen caso. Yo les digo que tengo patatas. No quieren. Ya ellos. Ya ellos. Yo... Yo les he avisado. A ver. Necesito una cha. Cosa que no he hecho. Este... Este libro lo... Oye, que aquí había experiencia. Cógela, cógela, cógela. Gracias. Pam, 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 pam. Bueno... Lo que ha pasado ahí. Pero que ha pasado ahí. Increíble. 33 niveles. A partir de aquí... No sé lo que se siente tener más niveles. ¿Vale? Este ha sido mi tope hasta el día de hoy. 33 niveles. A partir de aquí para arriba. No sé lo que se siente. ¿Vale? Así que... Vamos a experimentarlo. Y te voy a contar que... Que se siente. Hasta... No, espérate. Esto. No, esto no es. Aquí no. Esto de aquí... Esto de aquí, quítalo. ¿Vale? Como si esta fila no existiera. ¿Vale? Entonces... El camino... Va a ser... Rompe la pala. ¡Perfecto! Va a ser esto. ¿Vale? Esto es el camino. Y va a ir unido... A esto de aquí. No sé si me explico. No sé si me... Yo... Yo me entiendo. ¿Vale? Yo me entiendo. No sé a qué se refiere. Reparación. Y de esos tres... De esos cuatro engandamientos... ¿Cuál vas a poner? Reparación. Este es el encantamiento... Que más voy a poner. Sobre todo en el pico. En el pico... Y en la caña de pescar... En caso que tengamos una... Cocha. ¿Podría desencantar el libro? Sí. Pero no lo voy a hacer. Este... Este en concreto... No lo voy a desencantar. Porque el encantamiento... De reparación... Lo voy a utilizar. Porque es un encantamiento... Bastante... Bastante... Bueno... Y potente... E interesante. Porque el de reparación... Lo que permite... Tu propio nombre lo indica... ¿No? Reparación. Es que tú... Te pones la herramienta... En la mano izquierda... Y mientras tú vas picando... Vas consiguiendo experiencia... Como estoy haciendo ahora... La experiencia... En vez de ir a ti... Va a esa herramienta... Que está rota... Esto se va reparando... Me llevo esto... Esto se hace... Esto también... Las otras patatas... Las pongo arriba... Voy a tradear con los señores... Pan... 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 A dormir... Pan... 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 Ahí está... Con los gatitos... Dormimos... Con los gatitos... Ay... Que me ha dado una pluma... Que mono... Gatito... Si es que los gatitos... Vale... A ver... Tint... Ponte ahí... Ahí está... Ahí está... Por cierto... Voy a multiplicarlos... Voy a multiplicarles... ¡Aquí! Ahí está... Multipliquense... A ver... Baja... ZT... Vale... Ehhh... ¿Me puedes explicar qué pasa? No... No le he puesto... ¿Qué has visto? No hay nada en el teclado... No hay nada en el teclado... Tranquilamente... Sin prisa... La 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 la... Ufff... 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 ¿Cómo haces para jugar con una mano? ¡Y yo qué sé! ¡No lo sé ni yo! ¡No sé qué ha pasado! Ya por mejor... ¿Sueltas? Por favor... Déjale poner antorchas... Déjale poner antorchas... Quiero sentar al gato... Gracias... ¡Hala! He puesto antorchas... El objetivo es quitar las antorchas... El objetivo ahora es quitar las antorchas... Por algún motivo... El muñeco empieza a andar solo... Yo no estoy tocando nada... Y en el teclado no hay nada... No he puesto nada... Te lo voy a mostrar... ¿Ves? No hay nada en el teclado... No hay nada... Y... Estoy haciendo un reto... Que es intentar entrar en casa... Estoy aprovechando el bug... Voy a intentar entrar en casa... Así... ¿Vale? Interentar... Entrar en casa... ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Ha rozado! ¡Ha rozado! ¡Ha rozado! ¡A ver ahora! ¡Psss! ¡Pum! ¡Sí! ¡Pru! ¿Por ahora? ¡Ah! Pero es que hace como que baja y no baja... ¡Vale! ¡Casi! ¡Casi! ¡A lo mejor tengo que mirar para arriba! ¡Pero tengo que mirar para arriba! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Wow! 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 Mejor no... ¡Mejor no miro para arriba! ¿Desde aquí? ¿Sí? ¡No! 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 ¡Así no! ¡Así no! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ha faltado muy poco! ¡Ha faltado muy poco! ¡Ha faltado muy poco! ¡Es! ¡En tres! ¡Vuelvo a entrar! ¡Pues! ¡Vuelvo a tocar el teclado! ¡En tres! ¡Uh! ¡Casi! 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 ¡Dos! ¡Ahora es cuando lo consigo! ¡Uno! ¡Y al último intento! ¡Último intento! ¡Ah! ¡Ve! ¡A ver! ¡Ha buggeado el teclado! ¿Verdad? ¡Pérate! ¡Ah! ¡Ya sé por qué! ¡Va así el muñeco! ¡Ve! 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 ¡Porque se me había desconectado el teclado! ¡Y estaba! ¡O sea! ¡Estaba como conectado! ¡Pero estaba suelto! ¡Increíble! 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 Gracias.